Muy buenas a todos amigas y amigos, aquí estamos de vuelta con un video en play y bueno chicos, como pueden apreciar, pues estamos en la parte 3 de este video, así que bueno, vamos a darle machine ring 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 Cállate, cállate Ay, no se quería morir Me quede bien picado ayer, de hecho estaba jugando con Arturo y me dice, oye, ¿en qué parte vas? En modo encallado, que eso, que el otro le... Y me dice el vato, no pues, ah no, le digo, no hombre vato, apenas voy buscando a Robert, ya no lo encuentro, el vato anda perdido, el Robert Y me dice, nembre No me vio, no me vio, no me vio, creo que no me vio, creo que no me vio, creo que no me vio Ay, no hombre, que miedo, men Otro por allá Chale, a ver morra, que no te vean, que no te vean, que no te vean ¿Cómo le hago, men? ¿Ira? 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 Hijito de mi vida No No, 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 ya, volteate, 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 no ¿Qué? No, no, no. ¿Qué? Se ha pasado de lanza. ¿Me mataron, raza? Ya me lojé. Ya me frustré. Debo enviarles el proceso. ¡Mierda! No sé quién queda para vendernos cosas. Por eso hacemos estúpidos trabajos de protección. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ah! ¡Lindo y tranquilo! Este bato ahorita va a ver. ¡Mierda! ¡Cállate! 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 Ya sé por quién ir. Ya sé por quién ir ahora sí. Güero por el que está allá bien lejotes. Se me fue el avión ahorita, o sea... Bueno, no, pues la de Chile ni lo vi al chango ese. A ver quién me va a salir, ¿no? ¡Mírale! ¡Mírale! ¡Ay! Parece que ahí salió algo, una daga. ¡Excelente! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Ok! ¡Cállese! ¡Ok! Por aquí me apareció... ¡Mierda! ¡A huevo! ¡Ok! ¡Ok! ¡Vamos bien! ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Aquí... ¡Ahí va a salir otro, ah! Sí, ahí está. ¡Ah! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ahí lo tengo en el pechito! Lo siento chinito, lo siento, tenías que morir Un bloque y de todo me están dando, que onda Estás solito mijo, estás solito ya A matarte Creo que ya no, o sea, creo que ya nadie ha quedado sin Ay, me asustaste vieja, vieja loca No va a salir uno por ahí Esa oficina, Robert debe haber entrado ahí, vamos Quebró el palo Bueno, vámonos Ok, ya no hay nada Un librito, algo de chin Bien paniqueado el vato Agarra la pistola ¿Dónde corro? Ok Ok, ok, yo voy chiquita A ver Vamos por el... ¿Dónde brinco? A ver si le aplico una de campesina Corres bien recio morra, qué pedo Yo lo vi, se vino por aquí Por acá, por acá Ah no, ya Vamos ¿Qué pedo? ¿Vamos a correr o qué? Por aquí Sé un camino por aquí Vamos Véngase, véngase, córrele test Vuela Yo subo primero Como si eso sucediera Dale, órale Ahí estás, arriba En verdad, este morro no le mete ganitas Muy bien chicos Y también si le corto ahí cosillas rápido Porque Hay que Hacerlo con Menos tiempo Fuiro no lo va a hacer ¿Esa es tu gente? Lo que queda de ellos ¿Por qué creen que recorrí a estas calles? Le dijeron la torre ¿Por aquí? ¿Por dónde? ¿Por qué ahora? No hay nada aquí de cosillas No, mira Baja, 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 tío La guarida ¿Qué? ¿No hay nada aquí? Hombre, no Hombre, no Morro Te es un dadión Pobre Eso no te conviene A ver, dámelo Déjaselo a los hombres Quítate Pues quítateme Déjame solito Manos, pobre morenita Corre tripa de afuera Y ya alguna así corre, no manches Chilo, qué chilo Pérate, no hay nada ¿Eh? ¿Qué pedo? ¿Por qué se mueve? Espera Soldados Ok Sigilosamente Vamos a pasar Espérate Dale Calma Corre chorros Esta morra Mira por aquí Pero no hay nada Hay papelitos O algo Ok Síganme No Porque Me da miedo Hombre Esos son varios Espero tener éxito Lo doyé Jejejejeje Yo no me ando con rodeos Me voy a dar la botella ¿Ese vato? ¿Está solito? Ah, no Muérete, muérete Híjole A ver, a ver, ¿qué lado está el otro? Ay, no, si me van a ver ¿Cómo lo hacemos? A ver No ganarás nada si me matas No, 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 no No te atravieses Así alabraba, men Qué loco ¿Qué? ¿No te mueves tú o qué? No te ¿Qué? No hay nada aquí No más Todo muerto Ahí está el otro vato Toda aquella morra No falta mucho Ok, vámonos, 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 písele, písele Fierro viejo A dónde vamos, Marlene Por aquí Ya estamos cerca Por aquí Bueno, chicos, pues este capítulo sí ha estado un poquito más Movido en el business, ¿no? Pateas aquí, pateas allá Y ahora Marlene ya está Muriendo Se me hace que Aquí le voy a dejar este capítulo, chicos El toque de queda está vigente Cualquiera que quede atrapado afuera sin la autorización pertinente será arrestado y procesado No hay nada Atención, el toque de queda está vigente Cualquiera que quede atrapado afuera sin la autorización pertinente será arrestado y procesado Joan, dame una mano con esto Maldición, aléjate de ella Suéltala En contra Eli Bueno Los estás reclutando Y bueno, chicos, pues hasta aquí voy a dejar este capítulo Este... Vamos a continuar ya en el siguiente, ¿vale? Así que nos vemos en la próxima Gracias por seguirnos Y también sería mucho que compartieras el video Que le dieras like Y que comentes Nos vemos a la próxima Chao Omen 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 Omen